Zócalo Piedras Negras presenta Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Piedras Negras presenta Estaba internado en el hospital Salvador Chavarría No estaba vacunado Canaco considera que robos en Piedras Negras Son hechos aislados Confían en estrategia de autoridades Desconoce municipio Posible salida del comisario Cruz Eliud Mercado Están satisfechos con su trabajo Choque múltiple deja cuantiosos daños materiales Lesionados en las calles de Tepic y Avenida 16 de Septiembre Arrestan a sujeto que golpea a su menor hija Cuando ella le quita la cerveza para que no siguiera tomando Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con tres minutos Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Antes de continuar con toda la programación Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos el cielo nublado En la máxima los 18 grados Con ráfagas de viento que pueden ir a 30 kilómetros por hora Del este sureste Mientras que por la noche se puede esperar La mínima de 10 grados Que el cielo se encuentre nublado Y ráfagas de viento que pueden ir a 35 kilómetros por hora del este Además ya en estos momentos Nos encontramos a 31% de humedad Ráfagas de viento que van a 15 kilómetros por hora Del este Y la temperatura actual en los 19 grados centígrados Si hoy usted tiene alguna actividad al aire libre La puede realizar con completa confianza Porque no se presenta actividad de lluvia el día de hoy Para mañana Sábado cielo completamente nublado La máxima de 21 La mínima en los 6 grados Ráfagas de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora El domingo cielo completamente soleado Máxima de 20 La mínima en los 6 grados Ráfagas de viento que pueden aumentar a 30 kilómetros por hora El lunes cielo parcialmente soleado La máxima en los 24 La mínima en los 10 Además se presenta 30% de probabilidad de lluvia Y para martes y el miércoles Cielo completamente soleado y despejado Desciende la temperatura El martes máxima de 18 La mínima en los 2 grados centígrados Con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora Así que por favor mucha mucha precaución para el martes Y para la noche del martes y del miércoles El miércoles se presenta con la máxima de 17 Y la mínima en los 3 grados centígrados Donde las ráfagas de viento se esperan disminuyan a 10 kilómetros por hora Así que por favor siempre al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo Para Acuña y Jiménez se presenta el cielo parcialmente soleado La máxima va entre los 20 y los 21 grados Y la mínima entre los 10 y los 11 grados centígrados Sin componentes y sabina cielo completamente nublado La máxima entre los 20 y los 22 Y la mínima entre los 10 y los 11 grados centígrados Sin preocuparse de la actividad de lluvia Y por parte de Estados Unidos en San Antonio También se presenta el cielo completamente nublado La máxima en los 58 La mínima en los 49 Fahrenheit Ubalde cielo nublado Máxima de 63 La mínima en los 53 Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs Cielo completamente nublado La máxima en los 62 Y la mínima en los 48 Fahrenheit Sin algún reporte de pronóstico de lluvia Hasta estos momentos Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado También te recuerdo y te invito A que cheques nuestra página de Facebook Programa Super Channel 12 Así como nuestra página de internet www.superchannel12.com Donde además de encontrar la información Del pronóstico del tiempo actualizada También podrás encontrar las noticias 24-7 Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Quédate aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es león a la tarde 7 minutos en este momento Tiene carga vehicular importante Tómese su tiempo Si usted va a Eagle Pass, Texas A algún asunto Ahí vemos Casi medio puente Unos 20-25 minutos El tiempo de cruce Por Puente número 1 En este momento Unos 30 minutos máximo El tiempo de cruce Tómese su tiempo Si va a algún compromiso A la vecina ciudad Tejana Vamos a revisar ahora El puente internacional Número 2 Ahí vemos que tiene Menos carga vehicular Es una mejor opción Si usted se dirige a Eagle Pass El puente 2 tiene Menos fila Unos 15-20 minutos El tiempo de cruce Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odele Empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar Muy buenas tardes Les informamos Cómo se adquiere El tipo de cambio A la compra En 18 pesos Con 40 centavos Y a la venta En 19 pesos Con 10 centavos Transportes Odele La empresa líder De transportes En la región Presentó El tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Edición Pespertina De Teresócalo De hoy viernes 20 de enero Del año 2023 Ya estamos listos Para llevarle toda la información Importante que se ha generado En esta región norte De Coahuila Y del sur de Texas Los hablamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Alvarado Y un servidor Francisco Buenas tardes Francisco Muy buenas tardes A la audiencia Gracias por su compañía Estamos listos Para presentarles La información Vamos a iniciar Con nuestra compañera Dariela Macías A Univisión Canal 41 Nos tiene información Importante Violencia que se genera Allá en esta ciudad Tejana Adelante Dariela Buenas tardes Amigos de Super Channel 12 Un placer saludarlos Nuevamente Es viernes Es ya fin de semana Y bueno Desde ayer Le hemos informado Del doble asesinato Ocurrido Durante la madrugada En un complejo De apartamentos Al oeste Aquí en el condado De Béjar La principal sospechosa Del doble homicidio Pasó ya su primera noche Durmiendo en la cárcel Del condado Mientras que oficiales Ahora le siguen El rastro A su hijo Antonio Guillén Nos tiene más de este caso Alrededor de la una y media De la madrugada De hoy Elementos del departamento Del sheriff Del condado de Béjar Se presentaron A la cuadra 5500 De la calle Mansions Bluff Había Un doble asesinato Cuando oficiales llegaron Ellos se encontraron Con los cuerpos De dos hombres Un hombre en los 40 Y otro en los 50 Los dos Ya habían fallecido A causa De varios balazos De inmediato Se habló con testigos Quienes señalaron Haber visto Cuando menos dos personas Huir del lugar Gracias a esto Se ubicó rápidamente A esta mujer Con la sospechosa Cherise Wiley Taylor Que ahorita Les enseñamos El video de ella Los oficiales Averiguaron Que no nomás Era un testigo Al delito Ese otro testigo Es este hombre De Leon Malik Taylor Griffin De 25 años de edad Quien es además Hijo De la detenida Ahorita Nosotros lo tenemos Como persona De interés En este caso No se sabe Realmente Ahorita Si es sospechoso Pero si se sabe Que si se piensa Que él tiene Información Para darnos Lo que les pasó Exactamente A las dos víctimas Por lo pronto Cherise Wiley Taylor De 42 años de edad Enfrenta Dos serios cargos Criminales Homicidio Dos cuentos De homicidio Capital murder Por la muerte De las dos Víctimas Su hijo Está considerado Esta noche Como armado Y peligroso Y por supuesto Continúa la búsqueda De este segundo Presunto responsable Hasta el momento Les tendremos más información En nuestros noticieros Mientras tanto Volvemos con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión Una de la tarde Con 11 minutos Al finalizar El último De los titulares Le mencionábamos Que una persona Fue arrestada Después de golpear A su menor Hija De 14 años De edad El motivo Porque la menor Trató de quitarle La cerveza Cuando él ingería Un sujeto Agredió a su hija De un puntapié En el estómago Tras haber fallado Con la mano Luego de que ella Le quitó una cerveza Debido a que Ya había bebido mucho La víctima Tiene 14 años De edad Y el lamentable Hecho ocurrió En un área De Chula Vista Al sur del condado Dijo el sheriff Thomas Merber El hombre enfrenta Cargos por los que Tendrá que responder Ante un juez de paz Y posteriormente Ante la fiscalía Del condado Este señor Este señor Se llama Willie Ray López Él tiene 39 años De edad Este El cargo Es Entry to a child Y este Lo que pasó Es que este señor Que es el papá De la niña Estaba tomando Una cerveza Y la niña Tiene 14 años Le quitó la cerveza Y se la tiró La basura Me imagino Que porque Ya había tomado Mucho No sé por qué Pero le tiró La basura La botella De cerveza Este se enojó Y este Y le tiró Una botella A la niña Este De cerveza Queriendo golpearla Le tiró Para golpear La verdad Pero no le dio Es que se enojó Se paró Y le dio una patada En el estómago So este Nos hablaron Fuimos para allá Hicimos cargos Por este Otra vez Por entry to a child Y está ahorita Aquí pendiente Para que lo magistren Por ese cargo Para Superchannel 12 L a Saribarra La policía Deigol pasa Ha decomisado En el último año Poco más de 5 kilogramos De fentanilo Esto lo informó El director De la corporación Tejana Dentro de la administración Del jefe de la policía Federico Garza Sus elementos Al finalizar el año pasado Lograron incautar Alrededor de 5 kilos De fentanilo En actividades diversas Que además de confiscar Cocaína Se logró detener A 31 sujetos Implicados En este tipo De delitos Así lo dijo El titular policial Al reconocer Que la peligrosa droga Se encuentra presente En las calles De la comunidad Lo que les ha traído Más responsabilidad Para trabajar Contra su distribución El dos task forces Y OCU Que trabajan juntos Estamos viendo De cerquita De arriba De 5 kilos De fentanilo ¿Verdad? Ya hemos visto También casos Que me han entrado De cocaína Que tal es Con fentanilo So la droga Ya anda Aquí ¿Verdad? Y claramente Pues Aquella persona Decide hacer Un tipo de droga Así Que se trata De muerte ¿Verdad? Son decisiones Malas Que se hacen Y eso Nosotros Lo estamos tratando De componer Desde los arrestos De las personas Que están empujando Esta droga Y sacarlos De la ciudad Y a los que Estamos arrestando Que los manden A las prisiones ¿Verdad? Es peligroso Es algo muy serio Especialmente Si esa droga Se le mete a la escuela Hicimos 31 arrestos De droga Todo 31 Todo pues Los últimos Fueron Totalmente De 49 Son casos Que van a dar ¿A dónde? De aquí De la estación Policial ¿La DEA? La mayoría Se van casos Aquí con Con el departamento De District Attorney Y casos Se van federales También Para Super Channel 12L Azaribarra Desde la tarde Con 14 minutos Y justo El departamento De policía De Eagle Pass Lleva a cabo Las investigaciones Sobre la detección De esta droga De 5 kilos De fentanilo En el Puente 2 Al menos 5 oficiales De la policía De esta ciudad Están en un proceso De investigación Por parte De asuntos internos Debido a que Han incurrido En actos Que contradicen Los lineamientos Del departamento Son algunos Del área De narcóticos Patrulleros Y un investigador Cada uno De los casos Es específico Y de acuerdo Al jefe De la policía Federico Garza En su momento Se habrá De determinar La responsabilidad Y la sanción A que se enfrentarán Claramente Hemos tenido Varias investigaciones Internamente Que hemos hecho Y hemos tenido Varias ocasiones Donde tenemos Que dejar A los oficiales Las cosas Que se hacen Y claramente Todo me duele A nosotros Nos duele Porque esta experiencia Que estoy Tratando De quedarme Pero cuando Se hace un mal Pues se hace un mal Y tenemos Que estar Derechos Y claramente Pues ha despedido Como a cuatro O cinco Como la investigación Internally Con internal affairs Entonces Llevamos nosotros Si hay algo De que se violó La ley Pues se lo llevamos Al district attorney Para que investigue Si hay algo De fondos Que se violaron Entonces Se lo llevamos A la corte federal Para Superchannel 12L Azaribarra Vamos a tener Un corte comercial Y regresamos No le cambies Esta es su edición Vespertina De Telezócalo Soy Armando Guadiana Tu abuela es mi tierra Aquí nací Estudié Formé mi familia Trabajé por la gente Por eso conozco Sus problemas Fui diputado local Senador De la república Y quiero ser Candidato a gobernador Acabemos con la corrupción Para que se establezca El cambio verdadero Porque no hay mal Que dure 100 años Ni Coahuila Que los aguante Armando Guadiana Precandidato único A gobernador Morena La esperanza de Coahuila Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores De tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados en Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza Conservar la paz Con la que vivimos Es lo más importante Para la calidad de vida De nuestras familias Por eso trabajando En equipo entre la sociedad Y el gobierno Vamos a fortalecer Nuestro modelo de seguridad Con prevención Proximidad Inteligencia Y fuerza Quiero ser candidato A gobernador Porque tengo la experiencia Y nuevas ideas Para mantener blindado A nuestro estado Por el presente Y futuro de Coahuila Vamos con todo Unidos Podemos más Manolo Jiménez Precandidato a gobernador Mensaje dirigido Militantes y simpatizantes Del PRI Oye, cariño Siempre he visto Que traes chorros de lana No, pues es que yo Por gasolina no me preocupo Ahí en Pemex Es gasolina económica Te dan mililitro Por mililitro Y aparte Excelente calidad ¿Y cuánto tiempo Llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote No, hombre La neta es que yo Siempre cargo En otras gasolineras Y siempre se me acaba El tanque Pero de volada No, pues es que Ya te ibas cargando en Pemex Hazle un bien A tu bolsillo Y carga gasolina De calidad Y al mejor precio Solo en Pemex Para proteger tu medidor De bajas temperaturas Encimas te decimos como En un, dos, tres Vamos a proteger El medidor del frío Todos lo vamos a hacer Paso uno Envuelve el medidor Y las tuberías Con periódico Paso dos Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso tres Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva O una cuerda también Y ya Tu medidor está protegido Del frío Ya estamos regresando a la tarde 18 minutos 20 grados La temperatura en piedras negras Vamos con más información De corte policíaco El día de hoy La fiscalía del estado A través de la agencia De investigación criminal Arrestó a Raúl N Él está implicado Como presunto responsable De un robo Con violencia Usando armas de fuego En un domicilio De la colonia Croc El delegado De la fiscalía general De la fiscalía general De justicia En la región norte Uno Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Da a conocer Sobre los hechos Sí pues bueno Ya es un asunto Que estuvo A bien Investigarse Ya se ha pedido Con anterioridad Un mandamiento judicial El día de hoy Es la audiencia Constitucional Porque ayer Fue posible Que se cumpliera La orden de prensión Una persona Que se está Llevando a cabo La audiencia inicial De robo Con calificativa Especial Por haber sido cometido Con armas En el domicilio Y había otra persona Junto con el detenido La otra ya se encuentra Vinculada Y empieza evidentemente Con su Con su Con su Acorrer su término De cierre De plazo de investigación Entrar a un domicilio De las colonias Croc Bueno Es está Puedo hacer Respecto a la clasificación Puedo señalarlo Por cuestión De la investigación Todavía no puedo Dar datos Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 20 minutos El delegado De la Fiscalía Víctor Gerardo Rodríguez También habla Sobre la investigación De dos robos Cuando menos Dos robos Cometidos Con violencia E intimidación Después de dos robos Con violencia Cometidos A los negocios De las Malvinas En la calle Juaristi Donde golpearon A la propietaria Leticia N A quien le robaron 150 dólares Y mil pesos Así como A Arturo N A quien le quitaron 22 mil pesos El pasado lunes Cuando salió Del banco HSBC Y el robo Con intimidación Al Oxxo En las calles De Mar de Cortés Y Juan Pablo II La Fiscalía General De Justicia Ya contaba con videos Para ubicar a los Probables partícipes De los hechos El delegado De la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Se tiene conocimiento De que hubo Un asunto En una tienda De conveniencia También se tiene Conocimiento De otro que ocurre En una tienda De abarrotes Por fortuna Se atiende De forma inmediata Y en ambos casos Pues ya se tiene Una Una imagen Respecto a las personas Que pudieron haber Cometido Este ilícito Como en otros asuntos Pues evidentemente Se trabaja tratando De analizar rutas Y sobre todo Pues lo importante Es ahondar Para poder Establecer La personalidad Del infractor ¿Hay denuncias Todavía no tenemos denuncia Todavía estamos trabajando Desde el día de ayer Con la policía Para recabarla En el caso De la tienda De conveniencia Pues evidentemente Requerimos Que sea El apoderado legal Quien se encargue De venir a A creyarse Para Superchannel 12 Armando Valdés Esta mañana Hubo un accidente Con choque múltiple Tipo carambola En el cruce De las avenidas Tepic Y avenida 16 De septiembre Juan Alonso N Conductor de una unidad GMC Astrovan Provocó un accidente Vial en las calles Tepic Y avenida 16 de septiembre Donde resultaron afectados Fernando Ezequiel Y Carlos Eduardo Este último conductor Una pick up Sierra Modelo 2017 El oficial de tránsito Municipal Manuel Fernández Informa sobre el choque Registrado en las calles De 16 de septiembre Y calle Tepic Si es Tenemos un accidente Aquí sobre la avenida 16 de septiembre Y la calle Tepic Donde participa Una camioneta Una Astro Verde La cual No sé El derecho de vía De una camioneta Ford Este F-150 La cual circula En vía libre Sobre 17 de septiembre Provocando el accidente Asimismo En el lugar Se proyecta Contra otra camioneta Que se encontraba Estática Realizando su alto ¿Lesionados? No, gracias a Dios Solamente Están aquí Paramédicos de Bomberos Para atender Al conductor responsable El cual sufrió Una pequeña corta Un pequeño corte En su oreja derecha Pero no pone en riesgo Su vida ¿Daños de consideración? Así es Daños cuantiosos Por lo que se pone a disposición Del Ministerio Público Al conductor Del vehículo responsable Para Superchannel 12 Armando Valdés Una de la tarde Con 23 minutos El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Héctor Rodríguez López Se expresó Sobre la serie De robos Que se han presentado En Piedras Negras Desde el comienzo Del año Él señala Que son casos Aislados Aunque hasta el momento Ninguno De los socios De la Cámara Nacional De Comercio Ha sido afectado Con los robos Que se han cometido En los últimos días En Piedras Negras El organismo Se mantiene Al pendiente De la situación Así lo declaró Héctor Rodríguez López Presidente De la Cámara Quien consideró Que los atracos Registrados Son hechos aislados Y no se trata De una situación Para alarmarse Estableció Que confían Plenamente En las estrategias Que las autoridades Han implementado Para inhibir La incidencia delictiva Y como prueba De ello Es que esta frontera Es de las más seguras Del país Rodríguez López Agregó Que incluso Ya se han detenido A personas Que presuntamente Son responsables De alguno De estos robos Mientras se trabaja En la investigación De otros más Hasta el momento Yo no he recibido Alguna Queja directa De algún socio Que haya sido Víctima De algún tipo De delito En este sentido O de robo Pero sí Estoy enterado De lo que ha sucedido En estos últimos días Pero mira Déjame decirte Que aún así Yo considero Que son Siguen siendo Hechos aislados Que no es un motivo De alerta De preocupación Sin embargo Pues sí Tenemos que estar Muy al pendiente De nuestros negocios ¿Verdad? Y cuidarnos Nosotros también Como personas Porque pues obviamente No estamos Exentos de nada Somos una ciudad Que está creciendo Que se está moviendo Bien la economía Y pues obviamente Esto puede ser también Un atractivo Para la gente Que Pues Considera Cometer algún tipo De delito Entonces Sí Tenemos que estar Muy al pendiente Y obviamente Pues confiamos En las autoridades Que están haciendo Su trabajo La prueba está De que en días pasados Se detuvieron ya Personas responsables De algunos delitos Cometidos en días pasados Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Con esta serie De robos en comercios Que se ha cuestionado Al comisario Cruz de Liud Mercado Sobre este tema Habló Hermelo Castillo A pesar de que Algunas versiones Periodísticas Manejan la posible Rotación de mandos Únicos en algunos Municipios Como Piedras Negras El secretario Del Ayuntamiento Afirmó que la Secretaría De Seguridad Pública No ha informado Nada al respecto José Hermelo Castillón Martínez Añadió que Por el contrario El comisario De la policía Preventiva Cruz Eliud Mercado Ramírez Se mantiene Al frente de la corporación Y las acciones Así como operativos Que esta lleva a cabo Indicó que si bien Ellos dependen Directamente De la Secretaría En mención En días pasados Se tuvo una reunión Regional Y no se vio Nada de eso Inclusive La próxima semana Participará En la sesión Del Consejo Estatal De Seguridad Pública La pregunta expresa Sobre si el municipio Está satisfecho Con la labor Realizada por Mercado Ramírez Hasta el momento A pesar de diferentes Cuestionamientos De los que ha sido objeto Castillón Martínez Aseguró Categórico Que sí Entre los señalamientos A la labor Del responsable De Seguridad Pública Están posibles abusos De autoridad De sus oficiales El manejo Del tema migratorio El aumento En los robos En el arranque Del año Falta de disciplina Entre otros En el caso Del comisario Se maneja La posibilidad De que la Secretaría De Seguridad Pública Pudiera implementar Rotaciones De algunos mandos En ciertos municipios ¿Ustedes han tenido Contacto O comunicación En ese sentido? No Ninguno En absoluto No ha habido Ninguna referencia Respecto a ello El comisario Eliud Está Al frente De la corporación Se mantiene al frente Ha estado al tanto Del trabajo Que se tiene que desarrollar En la corporación No hay una indicación En tal sentido Desde luego Como mandos únicos Pues ellos dependen Directamente De la Secretaría De Seguridad En el Estado Ellos darán Directrices Al respecto Pero hasta ese instante No hay nada Al respecto Nosotros seguimos En las tareas Hace unos días Tuvieron reunión Regional Y nada Se tocó al respecto El próximo viernes De hoy en 7 Estaremos Por allá En la ciudad De Saltillo El propio comisario Convocado A la reunión De seguridad Que en el Estado Se debe llevar a cabo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Donde se analizan En ese nivel Las incidencias Los rangos Las estadísticas El cumplimiento De las obligaciones Que tenemos En cuanto a elementos Exámenes de control Confianza Porte de arma Etcétera Etcétera Estamos trabajando La Corporación De Seguridad Pública Municipal A cargo Y a mando Del comisario Elud Están al pendiente De todas estas tareas ¿El municipio Está satisfecho Con la labor Del comisario Hasta el momento? Sí señor Desde luego que sí Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Pasamos a otro tema El CKT111 En coordinación Con el Centro De Empoderamiento Para la Mujer Está diseñando Algunos cursos Que se ofrecerán De manera gratuita Pese a que La semana epidemiológica Cerró con cifras Estables En la cantidad De casos positivos De COVID Y de hospitalizados Por la enfermedad La jurisdicción sanitaria Confirmó la muerte De un paciente De sexo masculino Que estaba internado En el Hospital El Salvador Chavarría Lo anterior fue dado a conocer Por el titular De la dependencia Doctor Iván Alejandro Moscoso Y agregó que la persona Que falleció No contaba con vacunas Anticoronavirus Además de que presentaba Algunas comorbilidades Destacó que Como una forma De estar preparados Ante un posible incremento De casos de COVID Se empleará la toma De muestras A personas sospechosas De la enfermedad O bien que ya presenten Síntomas asociados Al virus El doctor Moscoso González Declaró que se tiene Proyectado Instruir al personal De las unidades de salud En la toma de muestras Y de esa forma Tener más capacidad De atener a personas Que soliciten Ser muestreados No hemos observado No hemos observado Un incremento En las solicitudes De las atenciones Ni tampoco Un incremento En la solicitud De las pruebas Los internados Han estado También Muy uniformes El último Caso Que tuvimos Internado En el hospital General Desafortunadamente Falleció Esta Esta semana Un caso Ustedes Lo comentamos La semana pasada Es un caso Adulto mayor Con algunas Comorbilidades En mal control Y que aparte Desafortunadamente No tenía El antecedente De vacunación Hasta El día De hoy No hemos reportado Más casos Graves De internamiento Y con base A esto Vamos a En las próximas Semanas Ampliar La capacidad Para Muestrear Estamos Ya planteando Un programa De capacitación Para todas Nuestras unidades De salud Con imágenes De edición De Jesús Licona Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Vamos a tener Un corte comercial Y regresamos A la camista De su edición Vespertina De Telesoca Lenin Pérez Precandidato A gobernador UDC Mensaje dirigido A militantes Y simpatizantes De UDC Vacúnate Ya nos toca La dosis De refuerzo Vacúnate La eficacia Durará más tiempo Y nos ayudará A mantenernos Protegidos Contra el COVID Estate muy al pendiente De las redes sociales Del estado de Coahuila Para que te enteres De las fechas De vacunación La vacuna De refuerzo Es para todas Las edades Así que cuando te toque Vacúnate Vamos a seguir cuidando Nuestra salud Y la de todos Vacúnate Contra el COVID Fuerte Coahuila es Soy Manolo Jiménez Orgullosamente Coahuilense He sido alcalde Y secretario Lo cual me dio La experiencia De gobernar En los 15 años Que llevamos trabajando Cerca de nuestra gente Reafirmé que los Coahuilenses somos echados Para adelante Y siempre queremos Lo mejor Vivir con seguridad Salud Educación Con empleo Y los mejores Programas sociales Te pido tu confianza Para ser candidato A gobernador Y consolidar nuestro estado Como el mejor Para vivir en México Por el presente Y futuro de Coahuila Vamos con todo Unidos podemos más Manolo Jiménez Precandidato a gobernador Mensaje dirigido Militantes y simpatizantes Del PRI A los cumplidos Coahuila Si los premia Al pagar tus derechos De control vehicular 2023 Participas para ganar Grandes sorpresas Una casa nueva En Saltillo Una en Torreón Uno de 15 autos Último modelo O uno de 40 premios De 50 mil pesos En efectivo Infórmate al 070 En las redes sociales De la administración fiscal O en pagafacil.gob.mx Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Ya estamos de regreso en la tarde 34 minutos 20 grados La temperatura en Piedras Negras Vamos con más información El Centro de Justicia De Empoderamiento De la Mujer Y el SECATI Se van a coordinar Para ofrecer cursos De diversos oficios A mujeres que estén interesadas Los registros Se realizarán En las oficinas Del CEGEM Ahí en la avenida Las Américas El SECATI Número 111 Estará trabajando Conjuntamente Con el Centro De Empoderamiento De la Mujer Con cursos de inglés Electricidad Asistencia ejecutiva Y administración Cuyos registros Se habrán de realizar En el Centro de Justicia Así lo dio a conocer Telma Guadalupe De la Torre La directora Del SECATI Número 111 Dijo que este acuerdo De colaboración Se firmó El pasado martes Con presencia De la licenciada Oralia Monsiváis Directora del Centro De Empoderamiento Así como Telma Guadalupe Representante del plantel Cintia Gastelum Jefe de capacitación Y Ruth Preciado Jefe de Servicios Administrativos Los cursos Se estarán aplicando A las mujeres Que acuden Al Centro de Empoderamiento De la Mujer Con deseos De salir adelante Y forjarse Una profesión Este acuerdo De colaboración Es con el Centro De Justicia Y Empoderamiento Para la Mujer Y se llevarán a cabo Cursos de administración Y asistencia ejecutiva De inglés Y de electricidad Para las interesadas Hay que acudir Al Centro de Justicia Y Empoderamiento De aquí De Piedras Negras Y pues estaremos También igual Trabajando mano a mano Con ellas Todo el año Para poder impartir Cursos a mujeres Que así lo requieran Y en este caso Estuvieron presentes En el acuerdo De colaboración Que se firmó El martes pasado La licenciada Oralia Monsiváis Y una servidora Por parte Del CECATI 111 Como responsable Del plantel Cintia Gastelum Como jefe De capacitación Y Ruth Preciado Como jefe De servicios Administrativos Y por parte Del Centro De Empoderamiento La directora Del centro Que es la licenciada Oralia Monsiváis Y la trabajadora Social Ana Lilia Rodríguez Con imágenes De César de Los Ángeles Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Faltan 24 minutos Para las 2 de la tarde Pasamos a otro tema Héctor Portillo Es representante De comerciantes En el mercado Zaragoza Habla sobre El cumplimiento En el arrendamiento De sus locales Una delegación De locatarios Del mercado Zaragoza Buscará entrevistarse Con las autoridades Municipales Con la finalidad De exponer La forma De cómo hacer El pago De los espacios Que tienen concesionados Y de esa forma Mantenerse al corriente En el cumplimiento De las rentas Lo anterior fue a conocer Por Héctor Portillo Presidente De la mencionada agrupación Y agregó Que actualmente Solo uno de los locatarios Debe rentas Correspondientes A años anteriores Por lo que la gran mayoría No tiene adeudos Portillo Valdés Declaró que la intención De tener un acercamiento Con la autoridad municipal Para pagar la renta De este 2023 Es precisamente Evitar lo que pasó Hace varios años En el sentido De que un alto número De locatarios Dejaron de pagarlas Y ello provocó Adeudos importantes El presidente El presidente De la ley de locatarios Del mercado Zaragoza Declaró que Es un hecho Que para este año Habrá un incremento En las rentas Que aplica A la presidencia Municipal Por lo que se está En espera De saber El porcentaje O la cantidad Para no volver A caer Como lo acabas Muy bien de mencionar Estar atrasados Como años atrás Y bueno Más estamos esperando Que día nos toque La audiencia Para poderlo Dialogar con ella Sabemos que La ley de albitros Viene de Los diputados Del estado Pero yo creo Que en este momento Ya de ella Debe estar enterada ¿Ahorita hay Locatarios Que tengan Deuda Deban de años anteriores? Bueno Nada más uno Del 100% O el 99% Pagamos todo Lo que habíamos Atrasados Para no tener Una deuda Dada la situación Económica Que se está Viniendo ahorita Con lo de El mes de enero En febrero Que sabemos Que es la cuesta De enero Y eso nos viene A perjudicar Económicamente Porque pues no El turismo Ya se fue Y el mercado Zaragoza Nada más Vivemos del turismo ¿Saben si les van A incrementar Para este año Los espacios? Sabemos De parte De la alcaldesa Que sí Con imágenes De edición De Jesús Licona Para Superchannel 12 El mundo Garza Lara El centro acuático De piedras negras Ubicado allá En la parte sur De la ciudad En la unidad deportiva Santiago González Va a apoyar Al centro de atención infantil En rehabilitación De niños El centro acuático De piedras negras Estará apoyando A niños Que asisten Al centro De atención infantil Del DIF Municipal A que complementen Sus terapias En las albercas Del recinto Informó José Antonio El coordinador Del complejo Señaló Que este viernes Se tuvo la visita De los padres De familia De los pequeños Para que conocieran Las instalaciones Donde se podrán Complementar Sus terapias Siempre apoyados Por personal Y equipo profesional Comentó Que es una instrucción De la alcaldesa Norma Treviño El brindar Todas las facilidades Para que los cerca De 40 menores Que asisten Al centro Puedan fortalecer Su desarrollo Y crecimiento Estableció Que las terapias Iniciarán La próxima semana Y serán Los días Jueves y viernes En dos horarios De 8 de la mañana A 11 de la mañana Y de 4 a 7 de la tarde Bueno Tuvimos la visita A la instalación Del centro acuático Del CAI Este es un centro Que tiene el DIF Donde trabajan Con todos los niños Con discapacidad Donde actualmente Les dan terapia física A todos estos niños Bueno Ahora vamos a entregar Lo que es Las terapias acuáticas ¿No? Cabe hacer mención Que pues tenemos Las instalaciones adecuadas De hecho contamos Con equipo para poder Trabajar con niños Con discapacidad Tenemos un columpio El cual facilita El acceso A lo que es La alberca Nosotros contamos Actualmente con niños Con discapacidad Niños en sillas de rueda Y esto nos va a permitir Pues tanto al CAI Y ellos Poder generar Un uso De esa instalación Y que van a poder Dar mejor terapia A los niños Y a nosotros A nuestros maestros También capacitarse Más en lo que es La fisioterapia ¿No? Para los niños Con discapacidad De cualquier discapacidad Que tengan ¿A partir de cuándo Se estarían trabajando? Mira la idea Es la próxima semana Ya estar trabajando Con ellos El día de hoy Bueno tuvimos una visita Para que los papás Conocieran la instalación Los niños vieran Lo que van a estar Haciendo Este es un trabajo Que hacemos en conjunto Las aves del municipio En este caso Con lo que es La dirección del DIF Sabemos que nuestra alcaldesa Está muy pegada Tanto al deporte Y al DIF Entonces esto nos va a ayudar Para lograrnos Lo que nos están pidiendo Que impulsemos Y bueno Aprovechar Y que los niños Aprovechen Que tenemos las instalaciones Como zonas del centro acuático Para que puedan obtener Mejor rehabilitación Y puedan estar mucho mejor ellos ¿Has hablado de cuántos niños Aproximadamente estarían? Mira ellos aproximadamente Tienen alrededor De 30 a 40 niños Los que van a estar Haciendo uso de esto Son dos días Los que vamos a estar trabajando Que son los jueves y viernes En la mañana Tendrá de 8 de la mañana A 11 de la mañana Y por las tardes De 4 de la tarde A 7 de la tarde Ellos traen a su oficio Traen a su área de enfermería Nosotros vamos a colaborar También con maestros Y con Bueno tenemos doctores Tenemos lo que es El área de enfermería También Para cualquier cosa También contamos con psicólogos Vamos a tratar de hacer Un equipo completo Con imágenes de José Hernández Luego de que fueron aplicados Los recursos que envió El estado Mediante el ICIFED Ahora solo esperan Que bajen recursos Del programa Escuela es nuestra Para la reconstrucción Total del plantel Así lo dio a conocer El profesor Javier Canchev El supervisor de primaria De la jefatura 2 Dijo que desde finales Del año pasado Se aplicaron Los recursos Del estado Para dotar De energía eléctrica A la mitad Del plantel Que no contaba Con electricidad Por los continuos robos Que se cometían En la escuela Ahora solo esperan El recurso De 600 mil pesos Que baje Para que el comité De padres de familia Y trabajadores Puedan ejercer Los recursos A la obra De rehabilitación Total de la escuela En donde entran Sanitarios Y todo nuevo Efectivamente Ya la sociedad De padres de familia Tiene las tarjetas Que mandan La escuela es nuestra Pero el dinero No se ha depositado Yo creo que ya No debe de tardar Tal vez se tardó Un poquito Por esta cuestión De las fiestas Navideñas Pero esperemos Que en el transcurso De estos días Nos llegue Lo que sí Que la Secretaría De Educación Pública Ya instaló Todo lo eléctrico Entonces Ya en cuestión De electricidad Ya estamos Al 100% Se hizo muy buen trabajo Estamos Esperando Que nos llegue La escuela es nuestra Para la pintura Para los aires Acondicionado Y la impermeabilización De la escuela Y alguna otra obra Que quieran hacer Los padres de familia Como ustedes saben Ese dinero Lo maneja La sociedad De padres de familia Así es que Pues estamos Al tanto De que llegue Ese dinero Que se prometió Por parte del programa Y ya con eso Pues la escuela Quedaría Al bien Porque se repararían También sanitarios ¿Verdad? Algunas ventanas Que también fueron robadas Junto con las puertas Y la reparación De baños Que se requiere También Yo pienso Que en el transcurso De finales De este mes O a principios Del otro Ya puede Comenzarse a trabajar Si acaso Ya llegó el dinero Con imágenes De César de Los Ángeles Para Superchannel 12 La Fiscalía del Estado Atendió un reporte Esta mañana De una persona Sin vida En el barrio 1 De la Villa de Cloete En el municipio De Sabinas Se trata Del primer suicidio Que ocurre En ese municipio Un joven habitante Del barrio 1 En la Villa de Cloete Decidió terminar Con su vida Y fue localizado Por su esposa En el baño De su domicilio Durante la mañana Del día de hoy Fue alrededor De las 8 de la mañana Que se dio la alerta A las autoridades Policía casi de emergencia Sobre una persona Sin vida En la calle Adolfo López Mateos Del mencionado Barrio 1 La persona Que se quitó La vida Se ahorcó En el baño De su domicilio Fue identificado Como Osiela Alejandro De 30 años De edad La Fiscalía del Estado Y también La Secretaría de Salud Mantienen De forma permanente Programas De apoyo Y orientación Para personas Con depresión O familiares De personas Que sufren Esta enfermedad De la depresión Sobre todo En estas épocas Después Durante y después De la pandemia En donde El número De suicidios En todo el Estado Ha ido En incremento Alarmante Y tras presentarles Esta información Nos vamos A la última pausa Volvemos Con la parte final Frontera limpia Por un piedras negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario Poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos Pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión Recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad De todos Frontera limpia Por un piedras negras Más limpio Y mejor Con tacones Salaberno El fenómeno Taquillero Llega Piedras negras Ven a reír De principio a fin Con las actuaciones De Mario Besares Daniel Vives La supermana Kimberley La más preciosa Mario Luna Los guapayazos La señora católica Ernestina del mar Las malandrinas Cesaria Y la Dior 21 de enero 7 y 9 30 de la noche Teatro del Seguro Social Adquiere tus boletos Ahora mismo Ganas porque pagas 2023 Pagando tu feria En enero Llévate el 15% de descuento Y un seguro de vivienda Contra desastres Por 100 mil pesos Te esperamos en las cajas De tesorería Soriana Recaudación Y en la caja de Cimas Año 2000 O paga en línea En www.contupago.gob.mx Ganas porque pagas Tu Ferial 2023 Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas Loveboys y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta card Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transporte Sodel En 12 minutos Serán las 2 de la tarde Y avanzamos con más información El secretario del Ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Habló sobre la investigación Que realiza el municipio En torno a los policías Señalados De cometer tortura A través de la Contraloría Interna de la Policía Preventiva El municipio Está investigando La denuncia Contra elementos De la corporación Por posible tortura El agravio De un albañil Que fue detenido En el fraccionamiento Villas del Carmen Lo anterior Luego de que un familiar De la persona afectada Acudió a denunciar Los hechos Ante dicha instancia Por lo que se viene Desahogando Dicho proceso Confirmó El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Destacó que En este tipo De sucesos Todo ciudadano Que se sienta Agraviado Por un mal actuar De un oficial Tiene diversas alternativas Para buscar justicia Como en este caso Que fue denunciado Penalmente Y ante derechos humanos Castillón Martínez Admitió Que si las tres pesquisas Que se realizan En torno a esta denuncia Reflejan Alguna mala conducta De los agentes Implicados Serán sancionados Como corresponde Y si no Se aclarará El porqué De la decisión Hay investigación Hasta donde yo sé En la propia fiscalía Ayer Uno de los titulares Del ministerio público Hacía contacto Con su servidor Para hacerme saber Esa situación Y aparte Hay investigación También interna Dentro de Contraloría Luego de la queja Que la persona O uno de los familiares Puso al respecto Desde principios De esta propia semana No dudo Que en unos días más Derechos humanos También tenga que Hacernos llegar Documentación al respecto Esto es lo importante De resaltar De eventos O de hechos Como esto No nada más Una dependencia El municipio O otra más La fiscalía Varias dependencias Como derechos humanos También Están siempre al pendiente De las referencias Que la ciudadanía Haga En cuanto a abusos De la autoridad Y esto es bueno Porque logra O busca Que la balanza Se mantenga En forma correcta Que si una corporación No actúa Actúa La otra Aquí nosotros Estaremos al pendiente De esto Tiene que desahogarse Toda la investigación Y hasta entonces Definir si hubo O no responsabilidad De quienes participaron En la detención De la persona Si en un momento La hay Pues bueno Buscar o proveer A las sanciones A que tengan que hacerse Merecedores los mismos Y si no lo hay Pues referir Por qué se estima O se considera Que no lo hubo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho La Casa de las Artes Y también la Casa de la Cultura Invitan a los domingos Culturales En el Teatro Hundido Ahí en la Gran Plaza Casa de las Artes Y Casa de la Cultura Serán asistancias Que se encargarán Del programa Que se presentará En el Teatro Hundido En la Gran Plaza A partir de las 5 de la tarde Como parte del Domingo Cultural Señaló Alicia Bustamante Y agregó Que en esta ocasión Iniciarán las audiciones Del concurso Con todo por tu talento La directora De Casa de las Artes Explicó Que en el caso Del Domingo Cultural Se tendrá la participación De alumnos de canto De la Casa de la Cultura Además de la presentación De baile moderno De hip hop Por parte de quienes Asisten a talleres En la institución A su cargo De igual manera La licenciada Bustamante Dijo que dentro Del Domingo Cultural Se tendrá la primera audición Para el concurso De canto y baile En parejas Con todo por tu talento Mencionó Que en este concurso Se abrieron Tres categorías Niños, adolescentes Y adultos Por lo que las personas Que quieran audicionar Pueden acudir este domingo Para presentar Su canción o baile Llevando su memoria O piso musical Que requieran En las que vamos A tener canto Por parte de los alumnos De Casa de la Cultura Van a estar apoyando Y también Baile moderno De hip hop Por el maestro De Casa de la Cultura Y un alumno De esta manera Se busca diversificar La vez pasada Era infantil Ahora otro tipo De público Así es Es para toda la familia También esto Inclusive Vamos a tener ya Audiciones También estamos promocionando Hoy sale la convocatoria Para un concurso Con todo Por tu talento Donde vamos a estar Convocando Para canto Y baile De parejas En tres categorías Niños, adolescentes Y adultos Y este domingo Vamos a empezar Con audiciones Para todos aquellos Que quieran venir A audicionar Va a estar abierto El foro Para que presenten Su canción O su baile De parejas Que traigan Su memoria O la parte De la canción Que vayan a cantar ¿Va a ser dentro Del mismo domingo cultural? Así es Dentro de las presentaciones Artísticas Vamos a tener Estas audiciones De canto y de baile Y también el martes Tienen programada Una actividad Así es Esa actividad La vamos a hacer Aquí en Casa de las Artes Vamos a tener Una tarde de poesía Vamos a estar Con el maestro Marco Tulio Que es el de Nuestro taller De fuerza de la palabra Con imágenes De edición De Jesús Licona Para Superchannel 12 El mundo Garza Lara Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Soy mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Soy mucho más Pemex Tu estación De confianza Una de la tarde Con 54 minutos Gracias por seguir Con nosotros En Telezócalo Vespertino Estamos a punto De finalizar Pero antes Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos el cielo nublado La máxima A los 18 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir A 30 kilómetros Por hora Del este sureste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 10 grados Que el cielo Se encuentre nublado Y ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 35 kilómetros Por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 29% de humedad Ráfagas de viento Que van a 15 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 20 grados centígrados El día de hoy No se presenta Actividad de lluvia Hasta aquí La información Del pronóstico Del tiempo Te agradezco mucho Que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes De tu fin de semana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos A la parte final de este Es un noticiero De Telezócalo Vespertino De hoy viernes Agradecemos que se haya Informado con nosotros Muchas gracias Por habernos acompañado Y que pasen muy buenas tardes Buenas tardes Y buen fin de semana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Lesi Continuas layers Tabas тех